7 minutos de las 7 de la mañana, es un día importante para nosotros los panameños porque estamos de cara a lo que van a ser las elecciones generales del 5 de mayo y ya traemos a uno de los candidatos a la presidencia de la república, el señor Saúl Méndez del partido FAT ya lo conocemos desde hace muchos años, me refiero yo como periodista, por eso voy a conversar con él y voy a decirle la primera anécdota que me dijo una persona, dice que un día usted a un joven, hace muchos años, lo regañó dice, él me regañó porque dice que yo estaba trabajando pero no había terminado la escuela secundaria y que usted le dijo, no vas a trabajar, tú eras, usted era, voy a, perdónenme que lo que usted... No hay ningún problema como siempre Era dirigente y le dijiste, vas a terminar la escuela y no vas a coger la plata fácil, vas a terminar la escuela él ahora vive en Torrijos Carter, tiene un taller de refrigeración y cada vez que me ve dice, diga al señor Saúl que me regañó mucho pero él es técnico ¿Qué tan importante es para Saúl Méndez el tema de la educación? Porque ha gravitado en muchas cosas hemos visto en casi todos los debates y también en las entrevistas que cuando hablas de turismo, hablas de, por ejemplo, del tema laboral siempre el tema de educación lo sacas, creo que es una de las palabras que más ha utilizado ¿Qué tan importante es Saúl Méndez para efectos de la propuesta que tiene para el pueblo panameño de cara a las elecciones? Qué bueno que haya aconsejado a este joven y que él haya terminado sus estudios y sea un técnico en estos momentos Buenos días Panamá y todos los que nos ven y nos escuchan Sin duda que la educación juega un papel preponderante en el plan que nosotros hemos presentado de gobierno Nosotros hemos hecho una combinación en dos ejes fundamentales que es la propuesta Primero, adesentamiento del Estado frente a la corrupción, el robo de los recursos Yo he dicho que las pandillas delincuenciales que están en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial le han robado a este país más que todas las pandillas juntas, el resto de las pandillas Y eso hay que castigarlo, hay que castigar la corrupción y hay que meter presos a los corruptos y hay que recuperar los robados sin excepción de nadie, por un lado ¿Y qué tiene que ver esto con educación? Pues precisamente esos recursos deben venir a la educación Adesentado el país debemos pensar en un plan nacional de desarrollo mismo que permita desarrollo humano Y el desarrollo humano es posible en función de nuestras capacidades Como país, nuestros recursos naturales, nuestros recursos económicos, nuestra posición geográfica Lo que queramos desarrollar desde el punto de vista económico que nosotros hemos propuesto para reactivar la economía Por ejemplo, el caso del sector primario y secundario de la economía que son productivos, significa eso que transforma materia prima y que demanda mano de obra Pero requerimos la educación para poder formar los técnicos y profesionales que requiere cada una de estas actividades El sector primario es la economía, el agro Ningún país en el mundo que no siembre su tierra que coseche de ella o que críe en su tierra lo que su pueblo consume es soberano Y el drama de Panamá es que casi el 50% de lo que estamos comiendo viene de afuera Y como viene de afuera, igual viene la mano de obra ya incluida en el producto Tenemos que sembrar aquí para efectos de generar empleo Entonces la educación juega un papel preponderante para el desarrollo nacional y para el desarrollo humano La educación nos sirve además para darnos integralidad de la vida Nosotros no vivimos por pedazos ni por segmentos, somos un todo Y en la educación, por ejemplo, incluir la cultura, el deporte que permita el desarrollo de este tipo de actividad que parte de nuestra población tiene desde la niñez, su adolescencia y su parte adulta pero que no se trabaja desde el punto de vista académico desde el punto de vista social y es necesario incluirla Pero en la educación superior nosotros pensamos que nuestras universidades públicas deben de disponer de los recursos necesarios para poder llevar una educación de excelencia a nuestros profesionales Pero nuestras universidades públicas carecen de presupuesto por ejemplo, para el desarrollo de la investigación la ciencia y la tecnología Entonces hay que dar los recursos ¿Por qué? Porque la educación desarrollada la ciencia desarrollada lo que nos permite desarrollarnos como país permite entonces desarrollar nuestra economía y que eso revierta en educación en salud, en vivienda, en agua potable en las cosas fundamentales que el pueblo está demandando Entonces la educación es un eje fundamental para un plan de gobierno Y por eso puse la anécdota porque así creo que en el Suntra que hay jóvenes que han sido egresados que tienen carreras técnicas y creo que mencionabas tú mucho el tema de la carrera técnica que no solamente tiene que ser un licenciado las carreras técnicas se han convertido en esa nueva faceta para el joven emprendedor que tiene ganas de hacer ese negocio como te comentaba, ¿no? Bueno, de hecho yo soy del criterio que sí necesitamos licenciaturas y técnicos no podemos ninguna sociedad puede vivir por ejemplo sin filósofos sin historiadores sin científicos entonces sí requerimos carreras científicas de títulos universitarios de maestría, licenciatura, doctorado, posgrado y demás pero también necesitamos técnicos para desarrollar la economía y en ese sentido nosotros hemos propuesto que el caso de la educación pública en el gobierno del FAN lo vamos a que sea gratuita desde el jardín de infancia hasta los niveles superiores porque precisamente eso es lo que permite que el pueblo pueda estudiar y pueda trabajar según las oportunidades que se generan en la economía del país eso requiere planificación del Estado hoy por ejemplo hay candidatos que te hablan de planificación y son ellos mismos los que eliminaron dentro del Ministerio de Economía y Finanza el departamento de planificación es decir que nosotros hemos sido víctimas los panameños de una política económica que apuntó a enriquecer a unos cuantos que llevó al Estado a la estructura mafiosa que nos ha estado gobernando y que por eso estamos en el mundo reconocido por Panama Paper por Lavallato por Blue Apple por Financial Pacifica y entonces ¿qué pasa con todo esto? que no hay certeza del castigo para esos delincuentes ¿cuántos bancos cerraron aquí por permitir pasar la plata de la operación Lavallato? ¿cuántos bancos cerraron aquí por permitir pasar la plata de Blue Apple? entonces claro como no hay certeza del castigo entonces la comunidad internacional empieza a meterte en listas grises en listas coloradas o cualquier otra lista que le da la gana porque no hay certeza del castigo de Panamá por eso es importante que todos entendamos desde el punto de vista de la educación que juega un papel para que nosotros podamos ver la vida de forma integral y podamos entender el fenómeno de las causas que nos agobian en estos momentos Panamá es un país hídrico suficiente agua y ríos pero su población no recibe agua potable 24-7 y se han pasado 30 años los mismos partidos y los mismos gobiernos diciendo que van a resolver el problema del agua potable o diciendo que van a resolver el problema de la educación o diciendo que van a resolver el problema de la salud y resulta ser que no se resuelven los problemas sino que esos derechos fundamentales de la población van en retroceso entonces obviamente tener un pueblo educado debe permitirnos ver todos los problemas que tenemos para poder enfrentarlos transformarlos y buscar la vida digna que es a lo que nos hemos dedicado nosotros siempre la segunda palabra que usted más utiliza es la palabra salud después de educación me he percatado que es la palabra salud hace poco estábamos en un censo de salud que se está desarrollando en estos momentos en un cuadro de diabetes por ejemplo o sea que tan importante es para Saúl Méndez en su propuesta eso la salud para los panameños y panameñas bueno notese que también tiene vinculo a la educación nosotros los panameños aparecemos en una lista de América Latina donde comemos mal y eso significa que no comemos los alimentos con nutrientes pero hay otro problema lo que estamos consumiendo hoy se está produciendo con mucho agroquímico eso obviamente desarrolla enfermedades en el cuerpo que atentan contra la vida humana por eso está desacervado por ejemplo el cáncer en la región centroamericana por eso hay o existen hoy problemas en niños que eran enfermedades propias de adultos de 40 años como la diabetes como la presión alta y demás el modelo de salud debe cambiar nosotros tenemos un modelo de salud hoy que es curativo tú te enfermas vas al médico el médico te atiende si te refieres a un especialista debes esperar un año año y medio para que te vea si te manda un medicamento un estudio cualquiera sea no hay y es más costoso para el estado por supuesto entonces nosotros proponemos una forma de salud preventiva significa el médico de cabecera asignado a la comunidad él visitando él visitando las casas él ordenando los exámenes controlando sin duda la salud del pueblo detectando enfermedades a tiempo cuando usted detecta una enfermedad a tiempo tiene 80% de probabilidad de seguir viviendo cuando usted la detecta desarrollada tiene entonces 80% de probabilidad de morirse y la salud preventiva ¿en qué consiste? consiste en el concepto que ha planteado por ejemplo la OPS la Organización Panamericana en la Salud salud no es tener solo el personal profesional que atiende la salud o los medicamentos o las instalaciones médicas sino que salud significa tener trabajo salario agua potable vivienda tener recreación es tener los factores que hacen la vida saludable y en ese sentido ese es el concepto de salud del que nosotros le estamos hablando al pueblo vida digna para nuestro pueblo desarrollo desarrollo nacional con desarrollo social es fundamental nótese que en nuestra capacidad instalada hoy de hospitales y centro de atención para la salud del pueblo el 75% de esas instalaciones están muertas o enfermas ¿qué significa eso? significa que puede pasar como me ocurrió a mí mi hermano mayor entró a la especializada por un problema cardíaco y salió muerto por una bacteria ¿a cuántas familias en Panamá le ocurre eso? porque los hospitales muertos o enfermos son trampas de muerte para nuestro pueblo entonces eso significa que tenemos que volvernos a dotar de instalaciones de salud que tengan todos los requerimientos para atender para atender la salud del pueblo panameño nosotros por ejemplo cuando hablamos de economía y planteamos en el sector del que yo provengo el sector de la construcción ¿cómo dinamizarlo? en este país existen un déficit de 180 mil viviendas para la población pero aquí construimos son edificios que están vacíos entonces si hay prioridad de construcción debiese ser en las viviendas que sí requiere el pueblo para vivir por un lado por otro lado debemos tener conciencia de que es necesario construir por ejemplo las potabilizadoras para la que le llegue agua potable a la población urbana y semiurbana y construir los acueductos rurales para la población indígena y campesina el problema de no tener un agua potable genera enfermedades entonces estamos hablando de salud como estamos viendo todo está íntimamente relacionado nosotros tenemos problemas en el país que 400 mil panameños mujeres hombres niños y niñas padecen de hambre ¿cómo vamos a paliar el hambre en el país? tenemos que paliarla primero produciendo en el país lo que consumimos segundo distribuyendo a los lugares donde hay hambre hambruna alimentos ningún niño puede formarse o un adolescente puede formarse con hambre entonces tenemos que resolver esos problemas de carácter social para poder darle oportunidad a ciencia cierta a nuestra población por eso es que nuestro plan de gobierno es integral no podemos hablar de la educación de forma aislada como no podemos hablar de la salud de forma aislada no podemos hablar del empleo de forma aislada nosotros estamos proponiendo empleo al pueblo panameño como existía antes usted trabajaba 12 meses al año tenía un mes de vacaciones dentro de esos 12 meses le pagaban seguro social le pagaban décimo tercer mes es decir tenía una posibilidad de poder reproducir la vida eso que le permite al trabajador ir y pedir un préstamo le permite ir y pedir una hipoteca etcétera cambiaron el código de trabajo entonces todo el mundo trabaja que cuatro meses que tres meses que queda un mes parado en tu casa y todo eso afecta afecta a quien a la población panameña los panameños hoy la juventud representa el 52% aproximadamente del total de la población a eso me venía el tema de la juventud y esa es otra de las palabras que tú has utilizado en el análisis que hemos hecho durante todos estos días la juventud el discurso de Saúl Méndez cambia cuando habla con la juventud como haces para llegarles a ellos y comprendan las propuestas de una manera que sea también atractiva sin duda ese 52% es joven es decir cuando estamos hablando aquí le estamos hablando al 52% de la población que es joven de 30 a 15 años y le estamos hablando al resto de la población que ya no está en la categoría de joven este no es un problema de marketing este es un problema de análisis y la juventud nuestra tiene que comprender claramente como le afecta la situación de las políticas públicas en el país los jóvenes en todas partes donde uno va lo primero que dice son queremos empleo ayer estaba en Bacamonte no en el Tecal y allí una joven de los pueblos originarios dice soy técnica estoy buscando trabajo y no hay trabajo y donde tú te paras la gente dice queremos empleo pero resulta ser que el país en economía solo está preocupado por el JOT el famoso JOT que es servicio y comercio ahí no cabemos todos por eso nosotros estamos diciéndole al pueblo que en el 100% de la economía nosotros estamos obligados a desarrollar sectores de la economía que sean productivos porque el sector productivo genera empleo el sector productivo permite que técnicos y profesionales vayan a trabajar ahí el agro es un ejemplo de ello la agroindustria que es procesamiento de los alimentos es otro de ellos la industria manufacturera hay que desarrollarla tú recuerdas Ángel cuando en este país y especialmente aquí en la capital Colón y Chorrera existían empresas que se dedicaban a la confección de ropa claro que sí contrataban mucha mano de obra femenina cuando vino la famosa globalización el asunto fue que cerraron la fábrica para empezar a traer ropa de afuera todas esas personas quedaron en la calle entonces nosotros no podemos pensar en un mundo globalizado por ejemplo que tenía una cantidad X de personas y después se lo dujo a su nombre entonces es parte del problema de la industria nosotros no podemos pensar en traer todo de afuera y el panameño de que trabaja es decir en un plan nacional de desarrollo nosotros tenemos que desarrollar el país y generar empleo para nosotros los panameños para satisfacer nuestras necesidades fundamentales para que haya un ciclo importante de trabajo de cada 100 puestos de trabajo hablando de jóvenes 50% son informales eso significa que esas personas no pagan seguro social mira una generación completa que el 50% no pague seguro social y envejece ¿de qué va a vivir? de 120 a los 65 ¿quién dijo que este pueblo quiere ser mendigo? este pueblo lo que requiere son empleos dignos con salario justo para pagar seguro y finalmente tener una pensión ¿quién dijo que nosotros queremos ser mendigos? entonces tenemos que poner en orden el desarrollo nacional con el desarrollo social porque al fin y al cabo nosotros somos un pueblo somos una nación tenemos autodeterminación y el primer interés que tenemos que tener en nuestras neuronas es lo nuestro y no que nos digan que la globalización mundial es lo primero que los intereses de afuera son los primeros cuando existía el IRRE tú tienes edad para recordar esto y muchos de los que me están viendo tienen edad cuando existía el IRRE ¿cuántas veces nos subió la tarifa eléctrica? apenas lo privatizaron ¿cuántas veces más nos han subido la tarifa eléctrica? Don Saúl brevemente para que usted le mande un saludo a todos esos panameños y panameñas que lo ven en TV Noticias y que lo han seguido en esta campaña importante de cara a las elecciones de mayo de 5 ustedes todos los panameños que estamos convocados a elegir el 5 de mayo tenemos una posibilidad o seguir en más de lo mismo con los 6 otros candidatos que representan el modelo excluyente o buscar una forma de cambiar la ruta de la historia los otros 6 4 han sido diputados ¿qué han hecho por este pueblo? 2 de ellos han sido ministros de Estado ¿qué han hecho por este pueblo? el otro fue nombrado en Washington como cónsul ¿qué hizo por este pueblo? ellos representan más de lo mismo y el pueblo tiene que cambiar la ruta de la historia por eso estamos ofreciendo estas manos limpias limpias de corrupción eso no lo pueden decir los demás para transformar el país y tratar de llegar a un equilibrio donde el desarrollo nacional represente desarrollo social y vida plena para nuestro pueblo gracias don Saúl después hablaríamos del equipo del Suntra como fue ese equipo que me acuerdo que tenía tremendos partidos con el equipo de la Policía Atlántica como nos hizo sufrir gracias don Saúl a esto a las 7 y 11 de la mañana esta entrevista esta plática con el candidato el FAT de cara a las elecciones presidenciales del 5 de mayo hacemos una pausa muy breve hasta las 7 y 12 de la mañana y seguimos con más con su neticiero de CERTV Noticias edición matutina un nuevo día ustedes